¿Partamos el día? ¡Precioso! Hoy día está súper lloviendo, como ven, un barrito en el suelo, así que estamos muy contentos. La lluvia acá en Santiago nos pone muy felices porque la verdad es que acá nunca llueve. Siempre me preguntan, yo asumo que ya saben, pero yo estoy en la zona central de Chile, estoy en la región metropolitana, que es Santiago, es la capital, y yo estoy a las afueras de Santiago. Entonces, como ven, el lugar es rural, pero estoy súper, súper cerca de la capital, súper cerca de todo. No puedo salir caminando un café, pero estoy muy, muy cerca de Santiago si tengo que hacer algún trámite, o si tengo que ir a arreglar algo, no sé. Eso todo me queda media hora máximo. Está lloviendo de nuevo. Estoy adentro del internadero, entonces no pasa nada, pero miren. Y yo vine a buscar, vine a buscar un zapallo. Porque esto me lo van a entender todos los chilenos. ¿Qué es lo que se hace cuando llueve en Chile? ¿Qué es lo que se hace con zapallo? Cocinero que se respete, cocinero que tiene que saber cocinar sopa y pillas. Así que eso vamos a hacer hoy día. Bueno, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? ¡Uy! Se largó. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo esta semana? Bueno, hemos estado bien entretenidos porque hace tiempo que queríamos preparar alguna especie como de comunidad y la verdad es que no sabíamos muy bien cómo hacerlo, desde dónde abarcarlo, cuánto tiempo nos iba a tomar. Y hemos estado investigando y terminamos haciendo un Patreon. ¿Y qué es lo que es un Patreon? Bueno, para los que no saben, un Patreon es una plataforma en donde tú puedes hacer como de mecenas para ayudar a algún creador de contenido o a alguien que te guste mucho lo que está haciendo de alguna manera. Tú le indicas un aporte mes a mes que puede ser muy bajito o puede ser muy alto y esa persona puede entregarte de vuelta algún tipo de recompensa por ser su mecena. Entonces, nosotros elegimos tres tipos de mecenas. La primera categoría van a ser los mecenas. Y los mecenas van a tener acceso a contenido exclusivo en la plataforma de Patreon. Estas son historias en la plataforma. No sé, cosas que se nos hayan escapado de los videos o momentos cotidianos que no van a ir ni a YouTube ni a Instagram. Va a ser todo exclusivo de Patreon. Además, tu nombre va a aparecer en los créditos de todos los videos del canal mientras tú sigas siendo mecena. La segunda categoría es la comunidad Patreon. La comunidad Patreon, como lo dice su nombre, es una comunidad que, bueno, nos dimos miles de vueltas a través de dónde hacerla, pero la verdad es que, miren, yo no tengo Facebook, nunca lo uso. Pero tengo, obviamente tengo un Facebook, pero nunca lo uso. Y no estaba muy segura de hacerla ahí, pero me di cuenta de que en realidad casi todos ustedes ya están en Facebook. Entonces decidimos hacer un grupo exclusivo para la comunidad Patreon. Va a ser un grupo de poquitas personas. Tiene una limitante de 450 personas. Y a ese número llegamos justamente porque queremos estar pendientes del grupo. Queremos contestar las preguntas, estar atentos. Queremos que entre ustedes puedan conocerse, conversar, subir sus huertos, que podamos presentarnos, etcétera, etcétera. Para todo eso necesitamos un número pequeñito de personas. Entonces, bueno, tiene una limitante. Además de eso, de ser parte de la comunidad Patreon, en Patreon vas a tener acceso también a Lens, que son estas historias, a través de la plataforma Patreon. Vas a aparecer en todos los créditos de todos los videos, igual que los mecenas. Y la última categoría es una categoría que está pensada para alguien que quiera así como regalonearnos a lo grande, ya sea por una vez o varias veces. Y esa es una categoría de 120 dólares. Y en esa categoría tú vas a aparecer como el sponsor oficial de ese video en YouTube. Además tienes acceso a la comunidad Patreon y tienes acceso a las historias de Lens. Y además vas a estar en los créditos de los videos. La diferencia está en que quizás tú quieres ser sponsor del video como persona. O quizás también quieres ser sponsor del video con tu emprendimiento. Y esa es la idea, que finalmente ayude como para presumir un poco y decir yo soy el sponsor del video de Winnie. O también puede ser para hacerle publicidad a tu emprendimiento. Así que bueno, están esas opciones. Estamos muy contentos de hacer esta comunidad. Espero que les guste muchísimo. Lo primero que les vamos a pedir apenas se inscriban es que se presenten para que realmente podamos tener una cercanía más profunda. Los que tomaron el taller y lograron hacer la reunión en vivo. Vieron que era muy entretenido el momento de presentarse y contar sus proyectos. Así que a mí me interesa que podamos como replicar eso en este grupo de Facebook. Espero que les guste. Espero verlos ahí. Les quedo las gracias de antemano. Y eso, sigamos con el video y vamos a hacer sopa y pillas. Bueno, a veces me preguntan cómo logro hacer todo lo que hago en el día. Y eso es hacerme listas. Listas de lo que tengo que hacer. Así que hoy día mis dos propósitos. Bueno, además de todos los que tengo que hacer con la casa, que son Juanito, los niños, cocinar el almuerzo, la comida, etcétera, etcétera. Los dos propósitos que tengo son punto uno, hacer sopa y pillas. Como dijimos, le prometí a los niños que las íbamos a hacer. Así que esa es prioridad número uno. Prioridad número dos. Vamos a sembrar, sembrar en realidad, germinar unas castañas. Porque quiero tener árboles de castaño. Porque he hecho puré de castaña este último tiempo. Y nos ha encantado. Porque el castaño ha averiguado que es un árbol maravilloso para tener en la casa. Produce muchísima biomasa. Produce alimento como loco. Y bueno, es un proyecto entretenido para hacer en la casa con los niños. Y para tener acá también en la casa huerto, quizás más adelante, un árbol, un castaño. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es escoger un zapallo. Yo voy a escoger uno de estos de acá. Este redondo, rojito, me tinca muchísimo y quiero además guardar la semilla. Así que vamos con la tarea número uno, que eran las sopa y pillas. No. 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 Se despertó otra guagua Bueno, lo que tengo acá es el zapallo pasado por el horno, o sea, el zapallo asado Y la verdad es que en realidad uno puede hacer esta receta con zapallo cocido, zapallo al vapor, zapallo asado, lo importante es que el zapallo quede blandito, solo eso, necesitamos un poquito de puré de zapallo para poder empezar nuestra masa. Listo, acabamos de moler esto con las jugueras finalmente y tenemos un puré de zapallo. Miren por favor lo lindo que está afuera, miren esas nubes, nosotros jamás tenemos estas nubes, esto es fácil. Miren 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 Aceitunas iba a decir, terminamos de hacer las sopa y pillas, quedaron deliciosas, no sé si son las sopa y pillas tradicionales, típicas chilenas, pero son sopa y pillas deliciosas al fin y al cabo. La Oli la está mostrando, a ver, venga Modeloca a mostrar sus sopas, qué rico, fresca. Bueno, quedaron deliciosas como puede decir aquí la Modeloca y la casa está pasada a fritura, creo que hasta Juanito va a quedar pasada a fritura, a mí no me gusta mucho freír cosas, no sé si se notó o no la cantidad de aceite. Pero en general prefiero hacerlas en la airfryer, pero la última vez que la hicimos en la airfryer no quedaron tan tan ricas, como que quedaron medias seconas y no sé, creo que si vamos a hacer algo rico, mejor hacerlo rico rico y usar aceite y freírlas, ¿verdad poyes? Así es que bueno, esas fueron las sopa y pillas, espero que se animen con la receta. Y para que sepan, llevamos un poco para el lado y dijeron, es casita. Los vecinos también dijeron que estaban muy ricas. Eso, anímense con la receta para el próximo día de lluvia, sopa y pillas, no sé si están chilenas, pero sopa y pillas. Sopa y pillas a la Winnie, ¿o no? Sopa y pillas a la Winnie más Oli, para que no se me enoje. Sopa y pillas a la Winnie, más Oli, más Vicente. Sin más Gerardo. No, Pupi solo ha comido, nada más. Es el otro día y miren, ese cielo despejadito, llovió un montón. Los orzales acá han estado escarbando las lombrices y miren, les voy a mostrar. No sé si van a germinar muy bien las zanahorias porque han estado escarbándome las lombrices, pero de pasadita empiezan a escarbar la semilla de la zanahoria. Y bueno, pasa esto. Por ejemplo, miren, ese hoyo que está ahí es parte de lo mismo. Era un sorzal que estaba escarbando. Aquí, como ven, otra escarbada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que comer todo, ¿o no? Miren, por aquí la cosa va así. Como ven, hay algunas arvejitas que ya tienen hojitas. Van saliendo de a poquitito, como esa. Una, por ejemplo, la otra que está al lado. Y el ajo, como ven, ya debe tener por lo menos unos... Hay algunos que tienen 5, 10 y 15 centímetros. Así va la cosa por acá. Y no sé por qué, pero creo que la germinación de la arvejita va mejor en el lado que tiene mulch que en el lado que no tiene mulch. Y por acá les quiero mostrar que estas plantas, que no sabíamos que eran y pensábamos que podían ser repollos, finalmente son coles de brusela o repollitos de brusela. Y eso lo sabemos porque se están formando las bruselitas ahí, entre medio de su tallo. Este, por ejemplo, es un repollo. Y eso se nota porque el repollo crece como bien pegadito al suelo. ¿No ven? Está muy pegadito. Estas hojas que están acá, las podemos sacar. Pero miren, bajo las hojas podemos encontrar miselio que se forma con este mulch que me encanta, que es el mulch de bioinsumos chacrana. Bueno, repollito de brusela. Seguimos, seguimos, seguimos. Y aquí vamos a encontrar de nuevo como que se va a formar un repollo, pero si miramos debajo tiene un tallo largo y entre esos tallos se están formando esos repollitos de brusela. Así es que ahora sabemos qué es lo que está creciendo acá en esta cama de cultivo. Tenemos hartos repollitos de brusela. Tenemos repollos. Aquí este es un repollo redondo. Este pareciera ser un corazón de buey. Más repollo de brusela. Algunos kale. Ese es el kale típico crespo. Y este de acá, ese es mi kale favorito que es el kale dinosaurio o toscano. O no sé. Bueno, tiene varios nombres. Miren qué belleza es este. Más ganas de acostarse acá adentro. Bueno, yo pensé que hoy día iba a salir el sol y pensé que iba a poder trabajar un poco en la huerta. Pero en realidad el día está un poco gris. Además, está todo tan mojado y pegote que no es tan cómodo trabajar en la huerta cuando llovió tanto el día anterior. Así es que queda agradecer por esa lluvia maravillosa que cayó y trabajar dentro de la casa. Por ejemplo, germinando esas castañas que yo les había dicho. Aquí hay una selva de habitas. Miren qué linda. Es como ya están floreciendo. Acá ya casi no se puede pasar. Y es como una selva de habas, malvas y hojas de kiri. Miren qué lindo el kiri como cubre el suelo que está debajo. Ya está perdiendo sus hojitas. Y bueno, como les decía, voy a entrar a la casa, pero voy a entrar por acá. Revisando primero estos champiñones que hicimos en el video pasado. No está pasando nada aún. Afortunadamente el palto sigue vivo. Miren lo que lindo. Tápate, palto, tápate. Y bueno, supongo que las hojas del kiri no le van a molestar en nada todo lo que está pasando debajo. Lo estoy hipnotizando, mira. Bueno, y como les prometí ayer, hoy día vamos a germinar estas castañas. Que en realidad no es que las vayamos a germinar hoy día. Hoy día les voy a mostrar cómo estoy germinando castañas desde hace una semana. Y la verdad es que en realidad es como una forma de meterlo dentro de la temporalidad del canal o de la casa huerto. O sea, es que si es que esto no funciona y después tenemos un árbol gigante con castañas, en un tiempo más tengamos el comienzo de estas castañitas como comenzaron. La verdad es que yo nunca les había puesto mucha atención a las castañas. No soy de cultura de castaña. En mi casa cuando yo era chica no se comía puré de castaña o crema de castaña, como le dicen en otros lugares. Pero ahora he estado haciéndola y nada, nos gusta mucho. Es una buena golosina, es un buen postre para tener en la despensa sin ni un poco de refrigeración. Se puede guardar en un frasco y se puede abrir cuando uno tiene ganas de comerse algo rico, algo con ese sabor como otoñal y hogareño. Así que bueno, eso es lo que he estado haciendo. Y por lo mismo quiero tener un castaño. Porque es un árbol precioso, que crece muchísimo. Tengo entendido que no es muy lento para crecer. La verdad es que no sé, no sé mucho sobre los castaños. Lo que sí sé es que nos da castañas y que las castañas nos gustaron y que dan muchas. Así que por eso queremos tener uno acá en la casa. Y bueno, les voy a contar qué es lo que estoy haciendo. Lo primero es que, bueno, obviamente esta es la primera vez que yo lo hago. No soy una experta, etcétera, etcétera. Esto todo es a partir de tutoriales de YouTube. Porque como ustedes saben, si uno quiere aprender algo, uno viene a YouTube. Así que bueno, tengo acá las castañas que las he estado remojando. Una vez que uno remoja las castañas así, las que estén malas o no vayan a germinar van a flotar. Después de toda una noche de remojo, te vas a encontrar con que hay algunas castañas flotando. Esas castañas yo ya las saqué de este envase. Entonces lo que tengo acá son todas las castañas que están buenas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que se hace para germinar un huesco de palta, por ejemplo, palta o aguacate. Y eso es. Yo las meto dentro de una bolsa Ziploc, envueltas en una buena cantidad de papel absorbente. Y después las dejamos en algún lugar oscuro y calentito de la casa. En realidad los huescos de palta a mí me germinan muy, muy bien dentro de la vermicompostera. Es decir, con las lombrices. Las lombrices no se las comen. Las meto dentro de una lombricompostera y después me encuentro con que están germinados. Y así mismo es como he esparcido huescos de palta por todo el terreno. Pero esta vez quiero ver el proceso. Y como sé que también germinan así, bueno, estoy haciendo lo mismo con las castañas. Estas son de hace una semana atrás. Y se las quiero mostrar porque cuando germinen también se las voy a mostrar. Y si llegamos a sembrarlas después en el huerto, también les voy a mostrar ese proceso. Entonces esta mini parte de este video es mi manera de hacerlos parte a ustedes del proceso de estos árboles. Espero de estos árboles. Y ahora le echamos agua. Y eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Que tengan un hermoso fin de semana. Espero que nos veamos en la comunidad de Patreon. Y les dejo un beso gigante. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en otro video. Chao, chao. Chao, chao. Chau. Gracias por ver el video.